de nuevo apareció buen día salud para todos no me estaba riendo porque no es Richard Gere pero es el socuadro porque dice que lo estaban esperando a Richard allá pero por lo menos estuviste al lado de Richard Gere en algún momento te tocó la carita y todo que increíble las cosas del Uruguay lo más increíble de todo es que allí en Solida mata ojo la gente no tiene como un vecino más se supone que Richard Gere anda allí caminando va a ser los mandados al almacén de Doña Pocha a la camisaría de Don Juan si, 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 pero mira que viene viene muy seguido por acá claro, por eso mismo ayer lo estaban esperando, hay que contarle a la gente que no venía escuchando una nueva mañana que de repente se enganchan ahora que ayer la alcaldesa de Solís de Mata Ojo esperaba la presencia de Richard Gere en los 150 años de fundación de este lugar que ya es ciudad lo hablábamos contigo ayer Celso que nos transmitías desde allí que es ciudad y lo esperaban a Richard Gere no estuvo pero estuvo Celso Cuadro que Celso tuvo un mano a mano muy interesante cruzaste algunas palabras con Richard Gere te tocó la cara y demás yo creo que fue en el año 2009 no sé, no me acuerdo sé que fue hace mucho tiempo allá en el parado La Huella José Ignacio y lo increíble de todo esto es que a ver, gracias a un dato en aquel momento un policía amigo que le estaba haciendo la guardia privada que fue el que me avisó que estaba allí y fuimos con las cámaras y eso hicimos una nota él con su poco español y yo con mi poco inglés más o menos nos entrevistamos los dos y la verdad que tuvo mucho suceso en aquella oportunidad por tratarse de un artista de primerísimo nivel claro ha tenido papeles muy importantes a nivel de grandes películas de Hollywood entre ellas la mujer bonita la mujer bonita sí señor y todo lo que hubo que hacer y todo a ver lo que me venía a la mente ayer cuando me hablaban de Richard era que todo lo que tuvimos que hacer en aquella oportunidad bueno todo el tema de las guardias privadas un operativo muy importante que había en el lugar por la presencia de él todo lo que generaba y sin embargo Richard va a salir de Matadojo y parece que camina como cualquiera sí señor sí señor es carísima extraña pero allí es moneda corriente como te decía y bueno no lo cierto es que él va a un templo budista sí en realidad ¿no? sí de ahí en la zona de las sierras y allí este bueno se lo ve yo creo que seguramente aprovechará algún momento de vacaciones o de baja temporada en lo que tiene que ver a los a los films y bueno será en el momento que viene no es que aparezca acá que venga todos los fines de semana a Solís de Matadojo claro no es como Celso Cuadro que viene todos los fines de semana a la Paloma ahí está exactamente no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo aprovechenlo a Celso Cuadro aprovechenlo porque aprovechenlo ahora a verlo en el Dorado y en las vueltas que él da los fines de semana después va a ser todo mucho más exclusivo bueno muy bien me decían por acá no claro hoy la gente es un día de recuerdo también porque estamos hablando de cosas que pasaron hace otros años había alguien por ahí que nos preguntaba cuando nos habíamos conocido nosotros con el tema de la radio y demás porque va pasando el tiempo no nos damos cuenta vivimos aceleradamente pero pasan los años entonces alguien me preguntaba de cuando yo te conocía y hoy hacía un poco la historia de cuando tú tenías tu programa en Onda Marina que arrancaba más o menos yo no me acuerdo si era que terminaba a las 6 de la tarde o arrancaba a las 6 de la tarde no me acuerdo bien en Onda Marina no 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 arrancaba a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde terminaba a las 6 terminaba a las 6 y este era el tema de la cortina que utilizabas en aquella época no si si la gente que recordaba también esos principios de Celso Cuadro un incipiente Celso Cuadro arrancando en la radio difusión de nuestro departamento inaugurando prácticamente la FM del departamento de Rocha si allá por la década de los 90 90 y algo la gente recuerda 93 93 93 93 y hasta cuando hasta cuando estuviste ahí nosotros empezamos a practicar en el 92 y en el 93 arrancó la radio hasta el 2000 hasta el 2000 ah estuviste bastantes años igual pasó la motosierra y este bueno pasaron cosas dijo un amigo pasaron cosas dijo un amigo y ahí está fue fue víctima de la motosierra alguien le cortó las piernas como a Maradona en el mundial ¿no? me cortaron las piernas dijo Maradona sí bueno me hicieron un favor a veces pasan esas cosas quizás ahí no estaría acá es verdad es verdad es verdad entonces bueno la gente repasaba veo que en el general ves el medio vaso lleno y no el vacío ¿no? eso es importante es fundamental es fundamental por algo pasan porque por algo pasan por algo pasan es muy cierto y hay que quedarse con las cosas buenas que pasan ¿no? pero bueno hacía mención la gente algunos oyentes que claro recordaban esos momentos y yo recordaba cuando era un niño iba a visitarte allá y me dabas un poco de aire unos segundos para que saludara a la audiencia era la mascota claro era la mascota trabajaba con el querido Rafael Viroga también es verdad es verdad en la tarde Rafael es unos años más veterano que yo pero bueno no ya Rafael trabajó un tiempo ya después creo que en esa época ya no estaba más adelante a ver el programa ese fue en el 96 97 cuando recién se inició la radio no había programas en vivo claro eso mismo quería contarle a la audiencia porque no todo el mundo sabe el origen de la FM aquí en la Paloma puntualmente como fue el inicio de Onda Marina tú contabas que estuvieron un año haciendo práctica para llegar al año 93 y arrancar con la radio pero claro era una radio donde no se hablaba solamente se seleccionaba música y tanda de Rafael Celso claro porque en aquella época nos agarró toda la época de la ya se venía el mundo de la digitalización de los famosos compact disc claro digo que bueno eran toda la novedad en aquella época hasta ese momento las radios la mayoría bueno en ese momento mismo la mayoría de las radios a ver te pasaban un cassette te pasaban un disco te pasaban a ver un revox que eran los cinteros gruesos es decir no había algo más uniforme nosotros utilizamos una tecnología que se llamaba ADAT que eran unos mini cassettes digitales eran muy caros muy caros y en eso se grababan las tandas por ejemplo y ya era era digital ¿no? o sea después vino bueno no había allí no pasábamos música en cassette pasábamos música fue pionera en la marina de un montón de cosas ¿no? este se ponía era todo CD teníamos mil cerca de mil discos y allí se enganchaba tema por tema o sea hoy lo que hace la computadora lo hacíamos nosotros en turnos de tres turnos y hasta cuatro turnos porque muchas veces en verano se transmitía a las 24 horas y allí tenía a las 24 horas alguien pasando música música y tanda cada 20 minutos la tanda o sea que era era muy 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 artesanal pero salía muy profesional y se utilizaba una tecnología de primerísimo nivel el sistema de que que hasta hoy lo tiene seguramente yo hace mucho tiempo no entro allí pero el sistema de audio digital de onda marina era de primer nivel en aquella en aquella época el transmisor era un transmisor que se había importado de Estados Unidos el sistema Orban de digital de audio era hasta hoy lo utiliza Mono Aspen lo utiliza hoy utiliza ese mismo el modelo 8200 ese mismo modelo teníamos en aquella oportunidad con lo cual fue un avance impresionante fue concebida para para transmitir y llegar local aquí a Punta del Este o sea esta radio iba a competir competimos durante mucho tiempo con nada menos con conciertos que transmitía desde Montevideo la verdad que fue toda una innovación en aquella época y haber formado parte de todo ese gran equipo donde había programadores así que había gente que programaba tema por tema nosotros hacíamos turnos yo era operador o sea que yo era el que ponía la música pero en realidad yo tenía que seguir una planilla con un número de disco número de tema no podías pasar un tema que no estuviera marcado o sea que previamente lo habían marcado con lo cual eso hacía que la radio tuviera toda una línea no fuera un carnaval porque hay mucha radio escuchás una cumbia como escuchás un toque argentino como escuchás o sea había toda una línea de trabajo había un orden un orden un orden y eso se respetaba se respetaba raja tabla no podía haber un bache lo que llamaban baches hoy no lo hay porque las computadoras casi no te lo dejan pero digo por ejemplo si es decir el operador que estaba de turno estaba en el baño ponele y se terminaba el tema se cortaba el tema y quedaba un bache o sea quedaba un silencio eso era el motivo de sanción para que tengas una idea o sea claro no podía haber un bache nada claro y las publicidades tenían un costo yo recuerdo algunos algunas empresas locales de La Paloma que pagaban hasta 5 mil dólares la publicidad mensual por mes 5 mil dólares por mes era mucho dinero claro sí sí en aquella oportunidad para para tirar nosotros hoy bueno si bien vamos a mejorar y ya próximamente nos van a escuchar con mucha más potencia pero para que tenga una idea tiramos un kilovatio y Onda Manía tiraba 50 kilovatios claro hasta la rambla de Montevideo cuando poníamos el transmisor al máximo y nos escuchaban desde allá no había whatsapp no había nada nos llamaban por teléfono estamos escuchando que alegría y además se gastaban algo así como 70, 80 mil pesos de luz por mes también eso claro el costo era era abultado se cobraba eso pero también había un porqué y además era la única FM que había no había otra manera de pautar bueno en realidad estaba la de Chuy pero a nivel local a nivel de a nivel de La Paloma era la única que había Celso ah sí a nivel eso te diría sí a ver en Punta del Este había hasta antes que Aspen había después estuvo Radio 1 que hizo un poco de competencia acá y eso pero incluso acá a nivel del Este era de las pocas que había la única en todo el Este prácticamente que fue la el boom y ahí empezó toda la era digital también eso es importante nada de pedir temas a la radio en aquel momento nada de llamar nada de pedir temas a la radio en aquel momento cuando se inició decir yo quiero escuchar tal tema después después fue todo fue todo cambiando o sea claro había programadores y tenías que respetar el trabajo del programador el programador entraba junto contigo generalmente al mismo horario hacía un programador y un operador el programador iba seleccionando la música la ponían en la planilla y tú le ibas siguiendo después por allí bueno ya la figura del programador fue quedando de lado porque los operadores ya sabíamos lo que podía ir y lo que no podía ir y ya empezaron los primeros despidos y se fue la gente de programación y quedamos yo llegué a hacer la parte de programación y en definitiva ahí ya había teléfono porque al principio ni siquiera teléfono teníamos allá en el campo al lado de la antena y nos comunicábamos por radio con difusora rochense si necesitábamos algo y bueno y ayer de difusora solucionaban cualquier problema pero a 30 kilómetros de distancia y siempre que alguien atendiera la radio ya que por VHF nos comunicábamos en época de tormenta agarraron tormenta muy fuerte ¿cuándo arrancó la primera persona a hablar en la radio? ¿fuiste tú el primero? ¿quién fue el primero en agarrar y encender el micrófono para hablar en la radio? porque hasta ahí era toda música sí en un momento se decidió eso pero era muy difícil no era no era que le largaran el micrófono a cualquiera ni mucho menos o sea hubo que hacer todo un proceso al principio no hubo programas y yo que yo recuerde fui el primero sí sí allá por el 96 97 ¿no? ahí fue cuando se abrió el micrófono por primera vez y alguien habló por primera vez y la radio empezó a transmitir en el 93 claro en diciembre del 93 diciembre del 92 por ahí claro acá me mandan varios mensajes yo tenía a ver yo tenía 15 años ¿no? tuve que ir con mi madre a hacer al INAME en aquella época permiso del menor un permiso especial para poder trabajar y bueno y nos caían inspecciones cada tanto a chequearlo la gente era un menor ¿no? o sea claro claro sí sí y era toda una responsabilidad ¿no? me mandan por acá varios mensajes por supuesto que me tocó la época donde salía siempre lo digo ¿no? o sea eso es un poco la responsabilidad que tiene cada uno como persona a mí me formaron y que tenía que tener responsabilidad y yo no dejaba de salir no dejaba de ser un adolescente en aquella época y ya después un poquito más pasado adolescente salir de noche y demás ¿no? como cualquiera y me tocaba el turno de las 6 de la mañana y mis amigos iban a dormir y yo me iba a trabajar a ver salía a las 3 de la tarde después ¿no? siempre y cuando el operador que viniera después llegara porque a veces el operador no llegaba me tocó estar 18 20 horas y hasta dormir ahí adentro hasta dormirte arriba de una consola ahí adentro entre otras cosas bueno también dormirme porque no aguantaba más o sea estabas ahí horas de horas y no podías para ir al baño tenías que poner el hotel california tenías 5 minutos por ejemplo para que tengan una idea claro se comenta que salías más que la luna en esa época ¿no? tenías más salidas que la luna de noche pero bueno sí salir salía me dicen por acá tengo un montón de mensajes y audios porque viste que esto es lo que despierta lo distinto el salir de la agenda el dejar de hablar de los tiroteos las muertes que Alberto Fernández que Venezuela todos esos temas que son de la agenda salimos de la agenda y la gente empieza a recordar también y dicen por acá Onda Marina años de solo música y cuando uno venía en la carretera y se escuchaba la voz del locutor de Onda Marina era que ya estábamos llegando a la felicidad me decían ahí ¿no? Sí, claro mucha gente claro que se que nos está pasando ahora con Asped acá en Ruta del Este pero este era una FM muy clásica de que además tenía bueno ese escritor chileno que después murió y hasta hoy suena ¿no? o sea bueno sus últimas grabaciones y así quedó y este es un poco y el jingle ¿no? muy 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 característico de la radio hay que oír la Onda Marina que marcó una historia hay que oír la Onda Marina es lo que muy bien pensado además ¿no? todo muy bien pensado como tú decías de primer nivel todo lo que se hacía en la radio en ese momento tratando de justamente emular lo que hacían las grandes radios en Montevideo pero en el interior ¿no? que es todo un desafío se hizo ¿no? que absolutamente ahí se trabajaba con material de primer nivel y reitero empezaba la época digital y ahí no después empezaron a rayar los discos se empezó a comprar todo y bueno después llegó la computadora los discos había que irlos a comprar y muchas veces había que importarlos ¿no? alguien que viajaba de repente a Europa que escuchaba determinadas canciones y bueno traía de repente se compraba el disco y lo traía para la radio y sonaba de ese disco un tema o dos temas no era que sonaba era muy difícil y era muy difícil y muy caro había que hacer una inversión muy importante y el dueño de la radio generalmente viajaba a Buenos Aires o a veces íbamos nosotros también a a Puerto Alegre porque se pasaba mucha música brasilera también en aquella época era incluso para que tengas una idea la programación se dividía de esta manera era un tema en español un tema en portugués francés o italiano y tres temas en inglés o sea eso es lo que tenía que sonar durante los 20 minutos de música cada 20 minutos sonaban tres temas en inglés o dos en inglés uno en francés o uno en italiano o uno en portugués y uno en español esa era la cuota digamos de lo que había así se armaba la programación de la radio y fue el éxito que se logró en aquella época hoy no se respeta nada hoy sale el mix la ensalada y porque nadie se sienta con auricular y tenía que pegar tema con tema no podía ir por década por estilo musical era todo una cuestión artesanal bien hecha bien armada por programadores ahí aprendimos un montón aprendimos el oficio en realidad claro hay radios que manejan la programación de manera aleatoria y por eso a veces escuchamos que sale una cumbia y después sale un oldie y hay radios que se manejan de manera manual es un poco el caso de Solari que es lo que venimos haciendo desde el inicio de la radio que es trabajando todos los días una programación que tiene determinada línea y después hay otras radios que utilizan otros sistemas que por ejemplo el Dinesat lo utiliza muy bien que lo que hace es tratar de agrupar las canciones por determinados estilos y armar algo similar a lo que se armaba artesanalmente como mencionas tú Celso hoy cambió mucho la programación a nivel de las radios claro porque aparecieron después los automatizadores de radio que eso fue lo que dejó sin trabajo un montón de gente o sea hoy las radios uno las escucha toda hora pero en realidad lo que hay es una computadora detrás una computadora que fue previamente programada o no porque como tú bien lo dije podés tirarle las carpetas para adentro y la máquina va sacando tema por tema y a veces te saca un tema bueno como a veces te saca una porquería o dos porquerías y una bueno a ver no hay eso se llama sistema aleatorio exactamente lo que tú decías y después bueno a algunos le ponemos un poquito más de cariño y lo vamos haciendo como podemos pero a ver te reitero había éramos cuatro turnos cuatro personas trabajando en la programación a ver trabajando en programación para una programación diaria imaginate que hoy una sola persona por un tema de costos no puede estar todo el día con auriculares allí sería una exquisitez y sería lo ideal pero no se puede entonces el conocimiento que tenemos cada uno y más o menos tú lo vas llevando como se puede claro y además hasta las grandes radios han hecho eso Celso que antes tenían programadores bueno fueron prescindiendo de la figura del programador y le pasó a la computadora que hace todo también 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 el tema costos ¿no Johnny? es decir pasamos de aquellas publicidades de cinco mil dólares por mes a cuatro mil pesos por mes ¿no? claro claro por eso sí sí tengo por acá varios audios de la gente recordando si vos tenés publicidades de cuatro o cinco mil dólares por mes o dos mil o mil tenés posibilidades de contratar a una persona y decirle mire usted tiene que estar seis horas acá claro este y no me la programación claro o sea lo podés hacer todo pasa por una rentabilidad que tiene que tener cualquier tipo de negocio llegamos al mil dinero amigo sí a veces no queda otra escuchamos por acá un montón de audios que han llegado un montón de audios la gente recordando otras épocas a ver qué lindo recuerdo ahora que te escucho hablar con el Ceso me acuerdo cuando el Ale yo era yo era un gurichico vivía ahí en Costa Azul y el Ale estaba pasando música en la noche no me acuerdo qué programa era porque hace añare pero qué recuerdo qué recuerdo antes era la donde se pasaba la música era ahí mismo un espacio chiquitito la casetita que había ahí y me invitaba a veces para pasar la noche ahí acompañándolo qué lindo abrazo Johnny debe ser por Alia Rieta que era quien estaba también ahí en la noche seguramente claro claro yo pensaba sí era muy común a ver éramos me acuerdo muchos seguramente recordarán amigos del liceo de la época salíamos del liceo y me iban a acompañar yo no había que hacer el turno y bueno y ahí pasábamos música y se hacía una especie de reunión no allá en el medio del campo porque además era campo campo era campo campo allá en el campo del amigo Oribe donde hoy sigue funcionando la radio pero sí es un lugar bastante bastante reducido pero tenía su espacio donde está el transmisor el equipo electrógeno claro este todo tengo más audios más audios a ver qué dicen acá mirá sos bandido ahora ya metiste esa ay antes ni hablar de pedir una música en radio ¿no? bueno pero como ahora sí le pido respeto señor conductor de Solari y pásenme el horóscopo o pásenme gitano de Carlos Santana o pásenme una de Joan Baez o pásenme algo de lo que le pide su escucha arriba a ver el amigo el amigo acá Carlitos que manda hay una cosa muy linda que en aquella época yo en un momento arrancaba el turno a las 8 de la mañana y salía ahí de la zona del Faro y pasaba por Cot que estaba donde hoy está el Dorado y allí a esa hora estaba el amigo de las artesanías Roberto que murió Roberto querido Roberto Roberto un oyente fiel igual que el querido Danielito Brañas también que le manda un abrazo y que nos acompañaba en alguna transmisión de difusora y eso y Roberto que tenía su bandera de Onda Marina que lo destacaba allí en el en el stand en la feria Roberto estaba abría la agencia de mañana Roberto que hace que muchos años estuvo trabajando en Onda pero después estaba en Cot y de mañana y me veía pasar y yo me iba a las contitas 50 y me iba a la radio cuando yo llegaba a la radio sonaba el teléfono de la radio poca gente tenía el número de teléfono de la radio 8063 me acuerdo así perdón no 8063 de taxi no 7083 no era 7083 7083 7083 exactamente que seguramente debe ser el mismo hoy y sonaba el teléfono y yo bueno uno tenía que prender los equipos calentar el transmisor que era válvula era toda una cuestión ahí y el teléfono sonaba y sonaba sin parar y era el amigo Roberto y todas las mañanas me despertaba hola hola Roberto de Cot acá pásenme los chips por favor él era de los que pedía él era de los que pedía música en aquella época veo como lo mezclo por ahí pero vamos a ver vamos a ver si podemos cumplir pasame algo por favor levantame el espíritu y ahí le pasamos algo de mañana querido Roberto me mandó un audio antes el amigo Carlitos a ver qué qué es lo que dice a ver escuchamos buen día gente cómo andan bueno Johnny la verdad que te hacés el viejo querés ser viejo no pero no no sos un pibe sos un pibe quedate tranquilo ya vas a tener tiempo para decir ay los años vos sos un pibe y con más razón te lo digo ¿por qué? porque no te gusta el horóscopo no te gusta Gitanos de Carlos Santana no te gusta Joan Valls no te gusta nada de lo que te pide un oyente y ni siquiera lo respetas por eso te digo sos un chiquilín seguí chiquilín ¿tá? arriba fuerza gente mirá sos bandido todos esos temas vienen pidiendo Carlitos hace varios días algunos le hemos pasado el horóscopo le hemos pasado pero claro a veces se puede cumplir a veces no a veces no a veces no claro bueno el viernes previo a la nostalgia vamos a hacer una instancia pero espere que tengo más pero espere que tengo más pero bueno yo sé que ya se tiene que ir vamos cerrando por acá con mucho gusto espere 5 segundos espere 5 segundos no sea malo no sea Richard Gere espere 5 segundos por favor yo fui guarda en el año 92 en Ruta del Sol y me acuerdo que que era la única FM que podíamos escuchar sobre todo cuando terminamos en Barra Baliza la única FM que podíamos escuchar en los sonicos en aquel momento y después en el año 96 cuando ya trabajaba en la FAP afilié a dos muchachitos un muchacho y una muchacha bien jovencitos en aquel momento que vivían en Barrio Parque y trabajaban para Onda Marina ahí están las historias el so que hay ¿no? este era el amigo Rolando que trabajamos juntos en Ruta del Sol y yo después me fui para la radio lo abandonaste Rolando lo abandonaste Rolando siguió mucho tiempo más después en Ruta del Sol es cierto y él sí y había compañeros además se tomaba gente también en verano que eran los operadores que tenían que hacer tenían que hacer los libres y todo eso de los que trabajábamos todo el año siempre se se incrementaba ahí y bueno exacto la radio llegaba a toda esa zona ¿no? exacto y este a ver balizas a ver punta el diablo casi cachuís llegábamos también para que para que para que para que me dicen este mensaje me dice hola muchachos sonda marina puede ser que la escuchaba en los ochenta y pico un abrazo dice el amigo guanto claro ahí claraste que eran el noventa y tres están escuchando grandes amigos darío fernández y joaquín fernández un abrazo un abrazo para ellos dice el amigo guanto dice saludos a celso hay alguna transmisión en vivo algún recital de los que había en la paloma algo de trabajo me dio también dice el querido richard matos que nos escucha que siempre está el querido pelado que estáis escuchando sí señor siempre está atento un abrazo para el querido richard después tengo un audio más un audio más yo sé que usted se tiene que ir pero esto está lindo recordar ya está en la hora es así a ver qué dice por acá muchos superiores atribuyen el miedo al 13 en el fin en realidad nos mandaron el jingle de onda marina nos mandan ahí ahí es fondo ahí es fondo claro el jingle de onda marina que ahí está que la gente recuerda y después por acá tengo algún audio más algún mensaje más que dice muy buen programa de anécdotas y experiencias de trabajo y de esas épocas dice Jesús bueno lo dejamos para más adelante este tema tengo muchas anécdotas el 24 ¿cómo? el 24 tenemos muchas más el 24 vamos a hacer una programación especial en la tarde y conversaremos de todo esto así que bueno y vamos a pasar música acorde también no solamente charla sino que bueno algo de música de todas las épocas de aquella música que pasábamos también en aquella en aquella linda en aquel momento claro que había un cambio generacional también después se vino todo un cambio tecnológico pasamos de lo analógico a lo digital y bueno hoy podemos disfrutar también un poco de toda esta tecnología que nos ha invadido bueno hablando de hay que darle buen uso nada más que hay que darle buen uso pero bueno es verdad en el final los invitamos por acá me manda Calixto también un audio 24 segundos lo escuchamos cortito dale dale no hay problema buen día para todos buen día para Celso buen día para ti Johnny y esperemos que en los 150 años del faro de la palomada este hagan el feriado como hicieron ayer en los 150 años del solido de Mataojo feriado para el lugar bueno saludos para todos que tengan muy buenos días calientes para disfrutar el amigo Calixto que pide feriado dice buenos días Johnny audiencia dejate de Richard Guido yo quiero escuchar al Guido de nosotros que es nuestro Celso que no es actor pero es un gran comunicador saludos dice Rosita un abrazo Rosita saludos vamos que tema ese lo dejamos para mañana si este que me parece que dejaron la vara bien alta no allí en en la zona de si de Matagojo un pueblito chico que lo separa nada más que una ruta que le da vida a la ruta 8 que tiene 4000 habitantes y que bueno se lograron juntar allí para hacer un una semana de festejos para lograr para llevarlo al presidente este para para el festejo o un gran agasajo también a a todo el pueblo por parte de mucha de de gente incluso este cocineros que fueron desde Periápolis hicieron una paella gigante para todo el pueblo bueno feriado tienen sello propio de los 150 años tienen incluso una moneda una moneda alusiva si alusiva así que bueno la verdad que sería interesante saber después un poco no sé si si lograste no todavía estoy esperando cuál va a ser la programación incógnita que tener 250 años de la paloma estoy esperando estoy esperando me dijeron que estaba en corrección la última vez que mantuve comunicación me dijeron está en corrección y te la mandamos todavía la estoy esperando muy bien me dicen por acá buen día Johnny Celso soy Ana con licencia disfrutando los mates y recordando esos tiempos mi madre realizaba cada tanto la limpieza del local de Onda Marina realmente mucha nostalgia dice Ana que nos acompaña Ana Sequeira te mando un beso grande Ana un beso grande claro que sí trabajó mucha gente en todo lo que era la parte bueno ya te digo era todo un gran equipo era una gran familia éramos éramos muchos que estábamos todos vinculados desde el personal que hacía la limpieza hasta los técnicos los operadores ingenieros en sonido bueno todo eso que venían de Montevideo pasábamos madrugadas enteras calibrando toda la parte de sonido todo para que la gente pudiera tener un buen un buen producto al aire verdad todo para poner un buen producto al aire que bueno así se veía así se escuchaba después mejor dicho me mandan el jingle por acá ¿sabe quién lo había subido? que desapareció físicamente hace algunos días Rodolfo Badilla de la ciudad de Castillos fue quien subió el jingle de Onda Marina a YouTube y él contaba dice también mi infancia y parte de mi adolescencia fue en un medio rural muy cercano a Castillos Onda Marina llegaba como local yo la escuchaba en un radio grabador muy precario a pilas sin duda y como lo dice otro jingle conquistó el este con su música este con respecto a lo que era a lo que era este en aquella época mucha gente no podía acceder a la televisión a la música tenía que comprarla como decíamos y la gente utilizaba el famoso grabador para grabar la música claro y ¿saben quién era el que arruinaba aquella grabación tirándole un lo que se llama un separador arriba del tema? no me diga que era usted lamentablemente era yo no Dios mío Dios mío claro porque era música exclusiva era música exclusiva era para que también no la claro sí aparte porque además otra cosa es decir sonaba bien que en el tema más importante el más escuchado sonara la característica de la radio entonces te aparecía la voz del locutor que no me acuerdo bien cómo se llamaba Fritz dicen por acá que es el locutor en realidad la voz de Ernesto Fritz dicen por acá pero es argentino argentino que parecía no sé si tenía esa tonada un poco chilena Celso bueno en algún momento pensábamos que era chileno pero bueno sí 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 tal cual listos recuerdos y bueno donde mucho aprendizaje también eso es lo más importante quiero ver después si podemos saber en el próximo bloque creo que está acá me mandan por acá la voz de él de lo que auditiva bueno no después vamos a ver si podemos poner la voz de de Ernesto que hay un homenaje creo por ahí se me trancó todo dijo un amigo a ver si acá está ahí está Ernesto Fritz argentino Celso exacto así que ahí teníamos un poco una voz realmente impresionante no no privilegiada totalmente yo creo que no sé si en algún momento bueno dobló Benny Hill también cuando decía había una parte que decía justamente doblaje al español y hablaba este es el show de Benny Hill lo hacía él claro y un montón de publicidades de la época que pasaron por ahí una serie humorística que yo no sé si usted llegó a ver pero bueno vi 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 en mi infancia aparte aparte en mi infancia yo tengo a ver la gente dice yo no soy no soy viejo pero tampoco soy muy joven tengo 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 36 entonces no soy ni muy viejo ni muy joven pero algunas cosas viví algunas cosas viví el show de Benny Hill lo veía en mi infancia estoy hoy con YouTube voy a pasar buscar y entrar y ver es así bueno antes del cierre tenemos un anuncio para hacerles que el próximo 24 de agosto vamos a estar con la noche de la nostalgia en la tuba vamos a estar estos servidores acompañándolo junto a Marcelo Basigalupi que también va a ser parte del troupe este próximo 24 de agosto noche de la nostalgia la vivimos en un lugar histórico también Celso como lo es la tuba que lindo que lindo volver a pasar música en la tuba así que bueno gran fiesta ahí estaremos y este bueno esto se ha concretado este este contrato se ha cerrado hace pocos minutos así que mentero por la radio mentero por la radio esto es así esto es así usted confíe confíe en el manager que tiene que vamos a llegar a buen puerto no sabemos a cuál pero vamos a llegar yo le contaba a la gente que esto sigue esto acá nosotros esto es como un matrimonio hasta que la muerte nos separe en su cuadro es así ojalá gracias a sí hemos cautivado una linda amistad y además este bueno lo importante es complementarse en esto de cualquier cosa cualquier actividad que uno haga en la vida y bueno uno aporta la experiencia y otro aporta el trabajo y la juventud y la juventud que necesariamente no hay 10 años 10 años hay diferencia con Celso que me preguntan por acá cuántos se llevan de años 10 años de diferencia alguien dice por ahí que vamos a hacer radio desde el geriátrico usted y yo así que Gerardo Martínez no creo no creo no creo que para tanto pero bueno un abrazo Celso nos despedimos con la expectativa de lo que va a ser el 24 de agosto en la tuba y nos reencontramos mañana te liberamos y ojo que se viene una fiesta después muy importante estamos volviendo a la noche la verdad que nos está haciendo rejuvenecer se viene una fiesta muy importante también en la tuba el 14 de septiembre 14 de septiembre sí sí despedimos el invierno cerramos el invierno este invierno frío largo duro bueno así que después del 24 una gran fiesta también ahí en la tuba vamos a ver cómo nos va el 24 después veremos cómo nos va la otra exactamente un abrazo Celso hasta mañana chau 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 la tuba te invita a la noche de la nostalgia 24 de agosto los clásicos y la música que nos acompañan en cada fiesta 3 DJ DJ Residente Marcelo Basigalupi Celso Cuadro y Johnny Cacela no te quedes afuera capacidad muy limitada compras ya tu entrada bonificada y con consumición en La Paloma Verosky y Kiosco Dibu en Rocha Provisión Holanda y Lolita este 24 de agosto la fiesta es en la tuba presentó Aguabá elige lo mejor al mejor precio en Aguabá Calefactor Trome más kit de instalación desde 569 dólares para la construcción y para tu hogar todo en un solo lugar Aguabá te esperamos te esperamos en Pioneros 46 Costa Azul en Pioneros 46 la fiesta en Pioneros 47 en Pioneros 47 en Pioneros 47 Gracias.